OPLUS OPLUS DJ Paul K.O.E DIMELO ADIOS BAPI YA Súbelo, bájalo, slow it down Súbelo, bájalo, slow it down El dinero está lloviendo Countdown El dinero está lloviendo Countdown Gotta make that ass shake like never before 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 Estamos en el 2020, hay que cambiar el juego Veinte mil en la derecha, aquí no vale lego De Alemania es la máquina en la que yo navego Las botellas se iluminan y te dejan ciego Tengo jalaje pa' tuya blowing out the crowd Se tiran con las amigas and they wanna twerk Piden reggaeton, cause they know where I am from Y estamos pa'l perreo all night Mami, mami, muévelo, muévelo, muévelo 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 Mami, mami, muévelo, muévelo Mami, mami, muévelo, muévelo, muévelo Oh, muévelo, muévelo, muévelo Cuando tú lo mueve, se empieza el show Oh Súbelo, bájalo, slow it down Súbelo, bájalo, slow it down El dinero está lloviendo, countdown El dinero está lloviendo, countdown Got to make that ass shake like never before Got to make that ass shake like never before Got to make that ass shake like never before Put them bands up, we got bands up Shit's about to go down, put your mans up If you're dealing with a real nigga, nah Smoking on that fire in the double R-S-U-V Getting high, hold on, look at that rum And she gon' make that ass shake for a big bun That ass clap different when she know you up one That steak hit different when it's coming from a dunk I'm a motherfucking dunk Let me see something, let me see something It's like a trucker truck, make it up, dump it Let me see something, let me see something It's like a trucker truck, make it up, dump it Mami, mami, muévelo, muévelo, muévelo Mami, mami, muévelo, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Cuando tú lo mueves, empieza el show, oh Súbelo, bájalo, slow it down Súbelo, bájalo, slow it down El dinero está lloviendo, countdown El dinero está lloviendo, countdown Got to make that ass shake like never before Gotta make that ass shake like never before Got to make that ass shake like never before Got to make that ass shake like never before ¡Suscríbete al canal!